Muchas gracias por acompañarnos, hoy tenemos otro reto para el nombre Ana. Con él vamos a hacer un dibujo y ustedes van a juzgar desde sus casas a ver qué tal queda. Bueno, entonces sacamos la creatividad y vamos a tratar de hacer algo con la N. Aquí voy a sacar una línea que baje muy por debajo de la A, de ambos extremos. Aquí subimos y hacemos una circunferencia y ya luego dos líneas que van a unir con la N. La parte superior hacemos como unas orejas, pueden ser una más diferente que la otra, pero dos orejas, la parte de arriba. Aquí vamos a incrementar, hacemos media luna, otra media luna y complementamos. Para todos aquellos que quieran tener su nombre, a ver qué figura sale del nombre de cada uno de ustedes, les pedimos que entren y dejen todos los comentarios en la parte inferior. Allí estaremos mirando cuál es el que más aparece. Ya en el pasado tutorial vimos el nombre de Sofía, sacamos un dibujo de aquel nombre y continuamos con esta serie. Tenemos entonces el nombre de Ana, que es muy común, lo han pedido también mucho. Y vamos a divertirnos un poco. Bueno, entonces juzguemos un poco desde tu casa, puedes dejar el comentario. Ya vamos terminando, vamos decorando por aquí, le vamos a poner algunos ojos. Vamos a tratar de hacer un poco la pupila, le vamos a dejar una pequeña luz. Y ya casi vamos terminando la primera parte, porque ya se viene la parte mucho más interesante, que es cuando echamos el color. Vamos a terminar, por aquí se me viene que voy a hacer la última raya. Ahora utilizo algunos marcadores que son de punta de pincel para realizar el colorido. Entonces por aquí voy a generar unas líneas para hacer como si fuera algo de moño o algo de pañoleta, como lo quieran llamar, el perro tiene un collar, algo con algunos agujeros, para hacerlo un poco más agresivo. Por aquí hay algunas líneas que complementen. Igualmente no olviden suscribirse, déjanos comentarios, apoyarnos con un like, activar la campanita de notificaciones, acompañarnos en Facebook, porque estamos como en CR.HD, en Instagram y en Twitter. Allí estamos subiendo un material también diferente, esperamos del cual se diviertan. Bueno, la parte más interesante es esta. Vamos a colorear, vamos a darle dos tonalidades a este perro. Vamos a hacerlo con manchas, cafés y combinado de café blanco y algo de gris. Tenemos unos marcadores punta de pincel. Recuerden que a medida que va secando y le aplicamos una segunda capa, este va generando un color un poco más oscuro. Hacemos algunas sombras con un color gris un poco más oscuro. Yo creo que va quedando muy bien, ustedes pueden juzgar, no sé, yo me estoy divirtiendo aquí bastante. Esto es un poco de lo que pueden salir con el nombre de Ana. Pueden salir infinidad de dibujos. Este es uno de tantos y más adelante esperamos tener muchos nombres, todos los nombres, igualmente letras, números, en fin, todo lo que ustedes nos pidan estaremos pendientes para traerlos en nuestro canal. Bueno, ya por aquí vamos puliendo, tratando de tirar una tonalidad más clara de gris. Los ojos, algo de gris, por aquí, vamos a divertirnos un poco. Nos falta algo muy importante que es la lengua, que va a ser más roja. Vamos a resaltarla. Creo que me estoy quedando muy a gusto con este dibujo. Ya casi terminamos. Pintamos el collar resaltando aquellos puntos blancos, en color negro, entonces, para hacerlo más agresivo. Aparte, no sé, de la pañaleta, no sé, algo que me ingenie por este lado, como lo quieran llamar. Y ya resaltamos algunas líneas en negro para darle muchas más agresividad. Bueno, entonces, ¿qué tal te parece? Juzga desde tu casa y aquí lo tienes. Suscríbete, comenta, comparte y regálanos un like. No olvides que aquí tienes dos videos recomendados, igualmente un segundo canal que te dejamos como recomendados para que le des una pasadita y te suscribas a él también. Nos sientemos, me despido y hasta la próxima.